Diputados y diputadas debatieron a los amparos promovidos en el Poder Judicial de la Federación contra la extinción de los fideicomisos, así como la atención que brinda el gobierno federal a los damnificados. La corte, que también es de doble moral o de doble cara, empezó una lluvia de amparos promovida por los propios jueces y magistrados, en donde hoy en día estamos bajo efectos de suspensión y no podemos disponer de los recursos, es decir, solamente fue una simulación. Expliquen dónde están el Fonden, se lo robaron. Digan de frente al Asia los cientos de guerrerenses de colonias marginales que se colocan desde las nueve de la mañana hasta la entrada de la tarde en las carreteras que llevan a zonas de Acapulco buscando el apoyo que aseguran que las autoridades no les han dado. En realidad están asumiendo la responsabilidad de que el resultado de desaparecer esos fideicomisos y que se asignen a la devastación y desastre que dejó Otis en Acapulco va a resolver el asunto. De verdad ya lo analizaron la pertinencia jurídica.